¿Qué tal mi gente? Pues aquí con motivo de todos santos, día de muertos, nos atrevimos a hacer unas calaveritas, esperemos sean de su agrado. ¿Qué tal mi gente? Con versos de mi canción, pues Toño Romero ahora es regidor de gobernación. Hablándole así a lo güey, ya va a ser el mero mero, va a aplicar toda la ley, ya no habrá ningún ratero. Dejó la guadaña por una chaira, la muerte así hace presencia, pues ya mi carnal Amaira trabaja en la presidencia. A todos les llega su hora, si trabajan con esmero, a ver si no se enamora del amigo Pancho el bodeguero. La muerte en su vida andante, toma varias posiciones, y Pancho cuando fue danzante, lucían sus ojos saltones. La muerte llegó al Olimpo, planeando todos sus fines, y a Gualo Esteves el Cuitimpo, lo pusieron a limpiar jardines. El destino es muy cruel y gacho, por muchas puertas que abras, y a la muerte en el gabacho, le decían el chupacabras. La muerte es muy cruel y vil, nos causa dolor y amargura, el bencho después de albañil, ya es chofer de la basura. La muerte es muy buena gente, lo digo sin ninguna queja, y al de obras al suplente, no le da de tragar su vieja. Con guadaña hace presencia, después de andar en vigilia, pues ya anda en la presidencia, la representa una tal Cecilia. No le saco, yo le atranco, de la muerte yo me vengo, ya se lleva al Gaby Franco, porque ya anda todo rengo. La calaca muy enojada, me dijo en una subida, que no han cosechado nada, esos de Sembrando Vida. Yo que agarro y que le digo, haciéndome el muy machote, que no han cosechado un higo, y ni un desgraciado elote. Pues nada están cosechando, me dijo que soy culero, y nomás están cachando, que les llenen el cajero. La muerte es muy atenta, se lo digo aquí de frente, y del DIF la presidenta, siempre anda muy sonriente. La muerte en una canción, yo le mando muchos besitos, y el asistente de educación, le está ganando en los huesitos. Me dijo no seas cabrón, y tienes muchos antojos, y a la regidora de educación, ya la miro con otros ojos. A Benito Rivers un día, la muerte le dio un mal trago, pero aquí de policía, tenemos a Benito Santiago. La muerte llegó volando, muy contenta en su tapete, y Alguito se está llevando por grandote y por soquete. La muerte sin corazón, nos hace muchas mal obras, no se lleva por timbón a ese regidor de obras. La muerte en un hondo abismo, la vi lanzar un destello, y el director de turismo, se está quedando sin cabello. Yo le dije que caramba, con tristeza y amargura, que ya no me dieron chamba, pero ni para recoger basura. Calaca me voy contigo, yo aquí a la muerte busco, se despide ya su amigo, Juan Gómez el famoso Cusco. Quedaron las calaveritas mi gente, ojalá les haya algo que les guste, disfrútenlas, compártanlas, estamos en contacto. Cuídense mi gente, feliz todos santos, hasta la próxima. Cuídense mi gente, feliz todos santos, hasta la próxima.